Habana el viernes, lo Gucci y lo Prada, para arriba, Prada, 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 ya ahí, cómete para allá, I'm working my best, too much, in my bed, I'm back, I'm, yo no puedo llegar a este estrés un viernes, eh, you have to tener mi cuerpo, porque yo barriga no tengo, yo retengo el líquido, oh my god, you are stuck, tienes que tratar, mira, vamos a hablar entre tú y yo, yo te salvo con una plecosa, pero corta, cuando yo te diga corta, corta, corta. Yo carretillera, así que no soy, pero bueno, tampoco tengo corazón para dejárselo ahí, vas a venir o estoy yo aquí sola como una perra, también tengo que apretar yo, llevo la carretilla que ya la gente me ve con la carretilla y yo no cargo bulto, estoy hablando contigo, estoy hablando contigo, por si alguien me ve con la carretilla, la carretilla no es mía, la carretilla no es mía, la risa, que llevo la carretilla, pues yo soy influencer, ah, porque uno te va a dejar pensar ahora que yo soy carretillera, yo by Carlos Montiel, influencer, tú vas a ser la protagonista de mi próximo video, oíste, llámame, tengo grandes carretillas, ¿qué diga? grandes cosas para ti, salió el oxígeno cuando me pusieron, mira, respira, vamos a ponerte un poquitico de oxígeno, pero ¿qué fue lo que te pasó? Rar, 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 putanga, ve acá, ¿cómo eras, eh? Oh my god, hi, ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, gracias. ¿Todo bonita? Gracias. Hay cosas que te vas a faltar, ¿me dices, eh? ¡Oh, sí! ¡Absolutamente, honey! Bien, gracias. ¿Cómo estás? Blue, red, mace, increíble, bullitton, rosa, tía más. ¿Qué más?